La transformación pacífica del país El día de ayer fue tendencia, muchos de los medios dieron a conocer esta situación en la que estaban cuestionando estas propiedades del Dr. Santiago Nieto. Habían dicho, y aquí se los presento, como ustedes pueden ver a continuación en pantalla, estas tres propiedades. Alcaldía Álvaro Obregón, según la compra fue el 21 de diciembre por 24 millones de pesos. Departamento de Santa Fe, la compra 25 de junio del 2019 por 8.2 millones de pesos. Y la Casa Querétaro, comprada el 5 de septiembre por 1.6 millones de pesos. Todo esto, pues obviamente empezó a causar revuelo. Los de siempre empezaron a crear tendencia, amarillismo, especulaciones al respecto de esta información. Lo vimos, de hecho el mismo Dr. Santiago Nieto salió a responder sobre este cuestionamiento. Pero como era de esperarse, pues estos personajes emprendieron un ataque. Una de ellas, como lo van a ver a continuación, Dennis Dresser. Que acostumbra a utilizar esto como bandera y empezar a atacar y hasta burlarse. Diciendo que ya se acabó la corrupción, vean ustedes. De una forma burlona. La gente se le va con todo, obviamente. Eres una excelente reguetonera. Sí, rodeada, acodeada de estos... De estos impresentables. Vean ustedes ahí nada más y nada menos quienes se encuentran ahí. Pero ahí sí muy calladita. Ahí sí muy calladita. Y hasta le comentan, ya le regresó la señal de internet. Pero miren nada más. ¿Dónde estabas cuando Dennis Dresser criticó al sistema anterior? Ah, sí, era una gran pitóloga. Corruptos, igual que los anteriores, todos los de Morena. Algunos que la defienden. Nosotros solemos leer todo para que no haya aquí, pues ahora sí que... Ningún tipo de sesgo. Esto es parcial. La tuya, porque ya no puedes recibir chayote. Pseudointelectual de escuela fifí. Fíjense. Empiezan a atacar a Dennis Dresser. La mayoría sí son ataques. Le empiezan a decir. Analista política y no sabe de un golpe de estado. En fin. ¿Qué es lo que había hecho la señora Dennis Dresser? Porque el doctor Santiago Nieto, pues respondió ante esta situación. Fíjense ustedes, nada más. Dennis Dresser cuestiona directamente al doctor Santiago Nieto sobre el crédito. Porque él había aclarado toda esta situación. Y hasta eso les duele. Hay que también tener en cuenta que para que te puedan otorgar un crédito. Y esa es la realidad. Pues depende mucho de tus ingresos. En este caso, el doctor Santiago Nieto aclaró que esta propiedad, pues fue junto con su pareja. La actual pareja que tiene. Y pues obviamente, si juntamos los sueldos, estamos hablando de alrededor casi de los 200 mil pesos mensuales. Bueno, en ese caso, cuando lo sacaron, ese crédito. Entonces, pues no suena descabellado ese préstamo que habían pedido. Como pueden ver ustedes aquí a continuación. No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública. Y ahí lo está comentando. Crédito mancomunado. Por ambas partes. Es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT. Y ante, ustedes ven ustedes, la SFP. Entonces, para que vean ustedes la situación y el amarillismo que maneja. Miren, soy un hombre de principios y valores. Que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso del poder. En eso consiste la cuarta transformación de este país. Y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas, comenta el doctor Santiago Nieto. Y está en toda su razón de expresar. Sobre todo ante estos ataques. ¿A ustedes qué opinan al respecto? La verdad, y aquí como comenta, vean ustedes. A ver, dos sueldos que suman más de 200 mil pesos al mes. 2.4 millones al año. Más lo que cobran de consultoría, clases, conferencias. Más lo que tuvieran previamente para dar el enganche. Pues no es descabellado. Pues sí, no es descabellado. Hay que saber que ellos también tienen, pues obviamente como comentan aquí. Consultorías, dan clases, conferencias. De igual forma, pues obviamente tienen otros ingresos. Y por ello, pues no suena descabellado el préstamo. Y sobre todo, si lo está diciendo. Y hay las pruebas. De que todo está, pues obviamente ante el SAT. La Secretaría de la Fusión Pública. Entonces, pues ¿de qué estamos hablando? Son los ataques que tienen que utilizar para poder seguir atacando al presidente de la República. Fíjense ustedes, y no fue la única. Otra que se subió al tren y empezó a emprender su ataque en sus disques contra mañaneras. Fue la misma, Kenia Rabadán, que se fue en contra también del doctor Santiago Nieto. Y de igual forma, ante el cuestionamiento que se le está haciendo también al fiscal Gersmanero. Que dicho sea de paso. No sé ustedes qué opinen. Le digo ya, todo esto es a título personal. Todos podemos, ahora sí que expresarnos. Decir lo que sintamos. Para eso existe el canal. Es un canal abierto. En el que todos podemos participar. Se está pidiendo por parte del PAN que el fiscal Gersmanero vaya a comparecer allá al Senado de la República. Por estos señalamientos que se están haciendo al respecto. Lo cual, y lo digo con todo respeto, yo no lo vería mal. Estaría bien que vaya también él a comparecer. Que muestre las pruebas de dónde está adquiriendo y de dónde adquirió todos esos carros. Porque eso es lo que se le está cuestionando. Y pues ya, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Ahí sí no le veo, digamos que nada malo. Así como lo hace el doctor Santiago Nieto. Que muestra las cosas claras. Y si la señora Dreser. Y si la oposición. Y si otros medios tienen alguna duda. Pues que vayan al SAT. A la Secretaría de la Función Pública. Y que muestren. Y que les den las pruebas. De eso. A ver quién sale. Pues ahora sí que. Con la cola entre las patas. Vean ustedes. Cómo arremetió la señora. Y es costumbre. Que ni a Rabadán ante esta situación. Senadora. Mayolo López le pregunta. Su opinión sobre las propiedades de Santiago Nieto. En 25 meses. 40 millones de pesos. Me parece que es un. Es la misma lógica. En términos de gobierno. Todos están obligados. Pues a demostrar. Que su evolución patrimonial. Es. Pues digamos. Es lógica. Y es congruente. Si ganas. 100 pesos. Tienes que gastar 100 pesos. Si ganas 100 pesos. No puedes gastar. 100 mil. Yo creo que. Urge que haya una investigación. Eficiente. En todos. En todos los servidores públicos. Me refiero a. Hoy Morena. Llegó diciendo. Que esta transformación. Se iba a dar. De inicio. Con los temas. Pues que van. De la mano. Digamos. De la anticorrupción. Decían que. Ya no iba a haber corrupción. Decían que se iba a erradicar. La corrupción. Pues la mejor manera. De demostrar. Que efectivamente. Se puede aspirar. A una transformación. Yo personalmente. No la veo. No hay nada. Que este gobierno. Este transformando. Pero si quieren seguir. Con esa cantaleta. De la transformación. Pues valdría la pena. Que hubiera una investigación. Eficiente. Y hay muchísimas. Oficinas. Por cierto. Que están involucradas. Está la fiscalía. Está la UIF. Está la fiscalía. Por supuesto. Digamos. Anticorrupción. Que es especializada. Está. La función pública. Todas estas áreas. Deben de estar alineadas. Para darle certeza. A los mexicanos. De que los servidores públicos. Están cumpliendo con la ley. Y aquellos que no están cumpliendo con la ley. Bueno. Pues tengan la sanción correspondiente. Gracias senadora. Vero Macías. Perdón. Gerard Seguro también le pregunta. ¿Jerz Manero debe renunciar por los señalamientos en su contra? Pues yo diría lo primero es que debería de venir al Senado de la República. Debería de venir a una, pues digamos, a una comparecencia, a una escucha. Cuando nosotros establecimos la fiscalía autónoma, recuerda, ¿no? Votamos. Votamos por él. Votamos por una fiscalía autónoma, independiente, que diera resultados. Y México lo necesita. Ojalá que haya sensatez por parte del gobierno, por parte de los legisladores, y ojalá esté aquí en el Senado de la República, escuchando a la oposición y dando respuestas. Gracias senadora. Finalmente, el mismo Gerard Seguro le pregunta. López Obrador dice... Bueno. Pues ustedes, ¿cómo ven, señores, al respecto ante esta situación? Así es como se fueron en contra a través del doctor Santiago Nieto. Qué bueno él que salió a defenderse. Que a pesar de que, pues ya no está dentro del gabinete del presidente de la República, ¿cómo ven? Los ataques van a seguir en su contra. Y dicho sea de paso, pues también a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. También la situación ha emborrado al fiscal Gerard Manero, que de igual forma, pues no sé ustedes qué opinen, pero también sería muy congruente que él también publicara de dónde sale, pues obviamente, todo ese dinero para poder comprar esos carros de lujo, con lo que le están, pues obviamente, atacando ante esta situación. Por lo cual, pues también, ya hay que ser directos, ¿no? Eso de comparecer, pues sabemos que nada más lo utilizan estos panistas para poder hacer maroma, circo, teatro, en lugar, pues obviamente, de lo que debería de ser. Entonces, pues, para evitar este tipo de circo, pues igual sería muy bueno que esto sea declarado, sea bien declarado por parte del fiscal para saber de dónde procede todo esto, así como lo hizo el doctor Santiago Nieto. Señores, pueden dejar sus comentarios al respecto. Ustedes ya saben, esta es la información. Les digo que había sacado la reforma, muchacha de paso. Y esta, fíjense, su portada aquí, como pueden ver, sus propiedades. Así empezaron a atacar el día de ayer al doctor Santiago Nieto. Y, de igual forma, ustedes pueden ver al fiscal Gersmanero por su presunto enriquecimiento ilícito. Así están las cosas. Y la verdad, ante este tipo de acusaciones, qué mejor que se esclarezca esta situación, ¿no? Ahora sí que nosotros, o mejor dicho, esta cuarta transformación, pues no tiene nada que esconder. Simplemente desmentir día con día todos estos ataques que ya es costumbre de la oposición. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión, servidor y amigo Irving Rodríguez. Que siga pasando un agradable día. Ya nos encontramos a martes 7 de diciembre. Nos vemos hasta la próxima.